El día de la mona y la semana de las yemas Ahí la llevas, te comento Cuento con la experiencia de haber resuelto problemas Dime por cuánto vendes tu coño, que llevo algo suelto Háblame en presente, no en futuro, que me agobio No quiero odio, entierro el miedo y vuelo a otro coño Mi coche huele a tu coño No lo entiendes puta, que te limpies el bababa Estoy mojando bragas que no son las tuyas Deja que la materia nazca y luego se destruya Estoy valiendo gilates y mi patrulla Te tocas aún pensando en mí, déjalo que fluya Un taqueo mío vale oro Hay pegatas por el centro, con mi nombre estate al loro Ni con el agua al cuello te voy a pedir socorro Mueve la mano más rápida que no me corro Damada fucking Monkastru poniéndola en tu entierro Meándote en la tumba como perros Te habría sido más fácil follarte solo a mi cuerpo Como quieres que te quiera alguien a quien diste por muerto Flores en mi tumba y carne entre tus piernas Me diste la segunda y te pusiste tan cerda Dile a tus futuros novios que no me recuerdas Y cuéntale a tus amigas que no te mandé a la mierda A tantas mentiras te va a crecer la nariz Mi exnovia no me quería pero decía que sí Busco a una mujer que me quiera para hacerme feliz No mereces ni que me haga una paja pensando en ti Joder, ni quien te aguanta en la vida, no en la cama Si buscas salidas al final pierdes no ganas No quiero tener mierda de cuando me amabas, no Pero la foto de tu culo me la quedo que esperabas Luces de colores, zonas ocres Luces de colores, zonas ocres No creen Dios, creen hombres Que Dios crió un carbón para ser pobres Nos dio el amor y el sexo para olvidar los errores Porque todos los problemas se esfuman mientras te corres Tuve dudas en mares, lagunas mentales Pero ninguna me vale para borrar tus lunares Podría ir de bares buscando alguna persona Que me la coma como tú pero no sois tan iguales Sigo en las mismas con el corazón echando chispas La misma que te mata más tarde te reconquista El sexo subcedáneo, el amor surrealista Quieren que sus chicas sean portadas de revistas Voy a morir a manos de mi yo del futuro Aunque no estoy muy seguro, nunca me lo he tomado en serio El día que me muera pintarán otro muro Una muerte digna como mirarte el culo y partirme el cuello Todo tiene un precio pero yo no tengo un dólar Ni salgo en el dólar, ni tu dólar va a pagar mi precio Quiero una chica que me haga volar Si estamos a solas pero todas ven a soda y lo quitan de en medio Los polvos que echamos, el amor que hicimos Todo aquello que si fuimos pero que no recordamos Durmiendo con la tele por no irme Porque el porno no me sirve más sentirme más humano No quiero ser un rockstar, ni vivir en la costa Ni estar forrado de pasta, cenando langosta Porque querían mi pasta, vendrían como mosca Las cosas a la cara, quiero que lo reconozcas Como que la tierra gira, el hombre sombra la defensiva Todo se rompe mientras lo miras Mejor cuídate tú que yo lo haré mientras escriba Descansaré en la paz que no tuve cuando te ibas